Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Celamectina para Conejos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Dosis y efectos secundarios. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los conejos son animales muy tranquilos, casi perfectos para tomarlos en adopción. Si se quiere curar o prevenir enfermedades, hace falta emplear uso de medicinas tanto caseras como de farmacia. Hay un medicamento llamado Celamectina que se utiliza en estos animalitos con el fin de mejorar su salud. ¿Qué aporta la Celamectina al organismo de los conejos? La Celamectina tiene propiedades medicinales y se utiliza como un antiparasitario externo, ya que estas mascotas poseen un pelaje muy largo que da pie para que se alojen parásitos externos. Cuando los conejos tienen piojos, pulgas o ácaros en su cuerpo, corren el riesgo de sufrir enfermedades en la piel o relacionadas con el organismo. La presentación en la que viene la Celamectina es tópica, es decir, en polvo para aplicárselo por todo su cuerpo. Entonces, ¿qué dosis de Celamectina se debe aplicar en un conejo? La cantidad de Celamectina varía al tener en cuenta la clase de parásito que tiene el animal y que se desea eliminar. Pero para que tengas una idea, te vamos a hablar acerca de ácaros comunes. Se necesitan entre 18 a 6 miligramos en dos tratamientos alternados durante un mes, piojos o pulgas. Serán 20 miligramos dados en el laxo de 7 días. Esas dosis son adecuadas, pero se tiene que tener en cuenta que el conejito no tenga una piel delicada, ya que este producto es de los mejores para eliminar las pulgas de los conejos. Pero lo mejor es que lo lleves al veterinario. Él te va a indicar con exactitud la cantidad de Celamectina a agregar a la piel del animalito. Ahora te hablaremos de efectos secundarios de la Celamectina en los conejos. Hay un par de síntomas secundarios que se pueden llegar a presentar, y estos son... Número 1. Picor y alopecia leve. El principal efecto es una pérdida de pelo ligera combinada con comezón. Tal alopecia es en pequeñas áreas, y lo que la causa es la picazón que le da al animal. Por eso, si ves que tu mascota comienza a frotarse por todas partes, solo dale un baño con agua y jabón, a fin de retirar la Celamectina e incluso aliviar la picazón. Número 2. Eses blandas, vómitos y anorexia. El segundo síntoma que refleja la Celamectina es el excremento muy agudo, que se combina con algunos vómitos, produciendo anorexia intensa en el animal. Número 3. Hipersalivación y eritema. La eritema es cuando la piel de un ser vivo se pone de color rojo, sin que se deba a alguna enfermedad. Más bien, está relacionada con alguna infección relacionada con la dermis. Respecto a la hipersalivación, es el babeo excesivo, y sin parar de parte del animal. Es por eso que si el conejo tiene algunas de estas reacciones, es bueno que te comuniques inmediatamente con su médico tratante. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre Celamectina para conejos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.